¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Carlos mira Por acá Por acá Salga de aquí marica Me robó la nube Pero usted me morí Ay herman Flug me robó hasta ahora Le quité la nube voladora Ahí está Ahí está 7-0 lo dejaron Al chen lo dejaron Ya que dice Eso ya pasó No lo dejaron 7-0 Que ahora lo dejaron Como moti Según dije Ustedes dicen que se registraron la escritura No ¿Cómo sabe? Porque el Chibi lo dijo la última vez No te acordarás Que dijo que Aquí se hiciera venir a esta canción Porque hay 7 Rondas ¿En qué era el Chibi? En un server privado ¿no? Ajá En la sala Ajá Ajá En cambio por eso El 7-0 Para ganarte esas alas tenías que No estar en el plan Ah ya había alguien Acabo de ver alguien por allá Como algo muy grande ¿Puto es Carlos? ¿Dónde está? Comiendo 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 ¿Dónde está? Está espiéndole ¿Dónde está? No Vale por la verga Este carro Oye, oye, se lo hacía el eterote Carlos sí, cocarlo Ay, ahí sí hablas, ¿verdad? Cuando te... Hoy ¿Y por qué no estás diciendo, pues? Dale cita cero, dale cita cero No, 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 no Somos un equipo que nos va a apoyar Ay, hoy sí decidí eso, ¿verdad? Estúpido Voy a esperar que lo maten Sí, sí, son buenos, son buenos Qué bueno, tío, ya está muerto No puede, bueno para morir otro chivo Otro chivo y son buenos, pero para morir No, yo dije Vos tenés el récord de mayor muerte Sí, sí, sí El mi, un mi Ya te tropello Va, eso Eso es un puerto Le quería dar al chivo y lo peor A chivo y yo leo Ah, la par de él, Iván, no digas nada No No No, no 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 se da nada Si se puede ver a tocar Con el puerto Me va siguiendo No 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 Ya la mente a la verga Tucho cochino No No Pero ya la mente a la chinga, mira, me lo mate, hijo, casi No me mataste No me mataste No me mataste nada No me mataste nada No me mataste, güey No me mataste, güey Yo agarré, no me maté No me mataste nada No me mataste nada No, el puerto no lo puedes matar Te estoy viendo perfecto 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 Pero por no me vale No te metiste No, yo estoy hablando de la vida del cucho, papá Ajá, pero... Ve ahí va, hoy morí No, no lo puedes matar Solo un año de caída No, no lo puedes matar No, no lo puedes matar No, que si ¿Tú bien? No, no ¿En serio se puede? Si Ahorita el parque está a 26 No, pero mientras que él está subido no puedes Ese pirata del carro de toda la verga Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Aquí había ngonditos Uy, le voy a tener a la pedra Esperame, esperame, esperame ¡No, el puerco! Sí, mirad, se lo maté Cuídame que quiero ver algo Quiero ver algo, quiero ver algo Ahí está Nooo ¿Qué querés hacer? Pensaba que eran Los personajes que se empujan ¿Cuál es la granada incluso? Nooo ¿Cuál es? No me acuerdo, no sé cómo se llama en español Salí de esa casa Ah, ya sé ¿Cuál les hablabas? Quería ver... No, no, va a desaparecer Ok ¿Y quién asustó al pájaro? ¿Quién me asustó al pájaro? El pájaro El pájaro Eh... Y mi mamá, la verdad que fue lo que encontré acá Y me asusté algo Y asustaron a Tortolita antes Ay no Ay no 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 Ya No 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 y ese conos que no puso no están acá impuestos de conocen enemigos pero el otro acá porque dejó la puerta abierta o sea que y no la cerró no estúpido el problema no es sino que lo dejó la dejó abierta la puerta entonces significa que estuvo que se le metieron a robar en serio no pero si eso no estaba eso no estaba ahí alguien estuvo ahí yo sé muy bien mira estúpido y me hace daño aca hay uno vega ahí andan peleando a mí me hace que viene tú que molestas vamos a matar el puerco guau ¿sabes que no? que dios espérame espérame no lo mates ahorita quiero ver algo que lo mate dice vayas no lo hago no puedo poder más no no poder vayas pues ahí lo tenes y hoy que queres hacer con él ahhh yo no sirvo a ver ¿me puedo ir a la chica? nooo adiós y que es lo que vas a hacer? gente gente ya tipo ya parchea todo normal al primer minuto que ven que sale ven el problema y lo parchean eso no era el problema eso era la solución ah en serio como hacen para callar el chel el que? como hacen para que? para callar el chel no vas a poder mijito vamo 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 no hay nada en el mundo que me pueda callar semejante puerco bueno tengo una sola cosa pero de ahí nada más aquí aquí vamo 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 ahhh oowow esto está bien anthony ninguno ninguno de estos estúpidos está yendo hasta ayudar mejor andate yep y mira y mira Madre mía, me van a matarlos Te pegué Te pegué sin fuertes Ah, que el tío tiene uno también Chihui deja de pelear y cubripe Chihui, oh si este es el Charles Si Es como el 2 en la esquina Y aquí sale, ah, no tiene No, el le mataron al bot No, no era bot, era jugador No, el le mataron al bot a este A la madre, es flycar Este anda como que es la cosa muy rara Ay no, ya lanzaron fuego Me golpeó, me golpeó, oh my god Me salgó Tira fuego, tira fuego Dale tío No le dijo nada No le dijo nada Dale a cindilla 125 Muerta Tienen cañón de slurp Y tiraron una Y tiraron una Uno de ellos tiene nomás Ahora que anda, que anda Dos son Hay otro escondido allá No No, no muero No me cochina No, no me sacó Sáquenme, sáquenme, sáquenme Chihui Chihui, sos un pedazo de chihui ¿Eh? Sáquenme que me muero Me morí Y yo, me morí Y yo, me morí Qué nudo más cochina Cómo que no me sacó Ay ahí está conido este Sí Un pedo que por aquí está conido Qué ciego que sos No, no te dije que me quede No, no, no No, no No, no Cáese los cicos Ya están muertos Ay, chile Si la, chile Si la, chile Si la zona ya está quitando Un verde Por eso estaba yendo por el cañón de slurp Mientras que me estaba echando splash Me eché la nube Pero la nube No me destruyó Todas las construcciones Y me quedé atrapado Lo peor es que me Quieren volando Quién me lo anda aquí abajo Ay, bueno, por lo menos Por lo menos Por lo menos, santo Me rompió, rompió Me rompió mis plantas para ganar ¿Quién puso de...? Aquí abajo, aquí abajo Aquí está, aquí Ahí están los dos Ahí Perió uno A ver No tiene ni... No tiene ni... No, chile, no No, chile Como iba a ir Me iba a morir en la zona No, chile Te haces todo estúpido, Gigi Ya viste tu vida ¿Qué vienes, vienes, vienes? Pues me cure ¿Me cure? Entiendo Anthony se murió por irte a salvar Pues sí, porque nadie vino Entiendo Ya andaba poca vida, chile Ya, ya moriste, chile Ah, en serio Entiendo Sí No, chile Entiendo Me estoy más que andando vueltas Buscando dónde estoy Por eso hay que fijarse Dónde se quedaron tus compañeros Eso... Eso... Eso le pasa para andar luteando en zona En última zona Estaba curándome Estaba curándome Estaba curándome Mientras que salía Sí, se murió Sí, se murió Para andar luteando Peñón de Blue Lo cargó Ah, que bueno No, no, no Así es ¿Qué le pasa para no andar luteando en zona? Sí, es que me estaba echando spray Ahí decidí usar la nube para salir Sí Pero... La cocinada No me destruyó todas las construcciones No te las destruyó ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No te las destruyó Eran tus No me estoy No he dese ¿Cuánto? No los destruye En construcciones enemigas En tus construcciones enemigas No se puede Que diga los fríos ¿Cómo que canalió? En serio ¿Nos podemos...? No se puede Si no preguntarle a Carlos va a carlos en la última vez que quedaste que tuvo un triángulo de metal o de tú y no era de él no era dentro en el de él pero como lo que me había puesto ahí que voy a comprobar eso ya murió a cher ya ya bueno lo importante es que ganamos así y esto me dieron el casco de chas ¿Qué tiene? Lo dejaron en 3-0 ¿Lo dejaron en 3-0? ¿Lo dejaron en 3-0? Ya pasó, payaso